¡Sí, estamos aquí, acabando la campaña y bueno, después de 15 días, mucho trabajo, mucha ilusión, mucho esfuerzo, aquí estamos. Hemos hecho calle, hemos atendido a los medios, hemos hablado con los ciudadanos, con los vecinos, nos han contado cosas, hemos tomado nota de todo eso y aquí estamos. Somos un grupo de gente compacta, unida y que trabaja por unos ideales. Las tres propuestas que Unión Proyecto y Democracia tiene planteadas para entrar en el Ayuntamiento de Alcoy son muy concretas y muy claras. Primero, lucha contra la corrupción y transparencia. El buen gobierno para nosotros es fundamental, es imprescindible. Sin la transparencia de las cuentas y sin la transparencia de la gestión, creemos que no se puede tener un gobierno como toca hoy en día en el siglo XXI. Eso por un lado. Por otro lado, reindustrializar Alcoy, fomentar que venga industria, pero no solo fomentar que venga industria, sino que la que ya tenemos se consolide y crezca. La industria es fundamental. Siempre hemos dicho que Alcoy o es industrial o no lo es. Y la tercera cuestión, que estaría relacionada con la segunda que he dicho, que sería la reindustrialización, la dinamización económica, sería que Alcoy no pierda habitantes, que conseguir de alguna manera cambiar la tendencia. Estamos perdiendo cerca de 1.000 habitantes al año en los últimos 2-3 años. Estamos por debajo de los 60.000. Estamos en 59.000 y pico. Tenemos que invertir. Esto es complicado, es difícil, pero con ilusión, con una reindustrialización, con una dinamización económica, creemos que sí que es posible. Nosotros esperamos entrar. David ya lo comentó, que estaría en el ayuntamiento y estaría bien acompañado. Yo creo que también, que soy el número dos, estaré. Por lo tanto, más o menos por ahí son nuestras expectativas. Estar en el ayuntamiento, defender los intereses de los alcoyanos y, sobre todo, aquellos que nos vayan a votar. Y desde aquí, pues, evidentemente, pido el voto para Unión, porque soy democracia. Que sepan que no nos vamos a olvidar de las promesas que hemos hecho, que no nos vamos a olvidar de estas tres cuestiones, de la transparencia, del buen gobierno, de fomentar la industria en alcoy y la economía en general y conseguir que nuestros jóvenes se vayan de alcoy porque quieran, pero no porque no tengan más remedio. Gracias.